Música 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 Gracias por ver el video. A mediados de los años 90, un sismo de 6.4 desencadenó al nororiente del departamento del Cauca, uno de los mayores desastres naturales de la historia de Colombia. El 6 de junio ocurrió un sismo que afectó toda esta zona de la tierra adentro y generó más de 3.000 deslizamientos. Y esos deslizamientos cayeron a los ríos y generaron esa gran avalancha conocida como la avalancha del río Páez que afectó esta zona en forma importante. No, la primera muy grave porque pues ninguno teníamos experiencia de qué era eso ni cómo era ni nada y eso es una magnitud muy grande y muy aterrador eso. En 1994 aún no existía lo que antes se llamaba atención y prevención de los desastres. 1.400, aproximadamente 1.100 muertos. Más que todo muertos en la parte alta. Casi la mayor parte de gente vivía en las riberas del río. En 2007 y 2008 se repite la historia. Un sismo ocasiona avalancha. 500 años es la primera vez que vemos este volcán en erupción. En esta zona con lo ocurrido en el 2007, entre el 2007 con las erupciones del nevado, esta población se organizó, organizó sus propios planes y respondió ante esa erupción del volcán. La forma como lo hizo es un ejemplo, es un ejemplo para el mundo. En las avalanchas del 2007 y 2008, el indicador lo demuestra, de 1.400 o 1.500 muertos a 12 muertos que hubo en esta avalancha del 2007 a 2008. Yo pienso que demuestra que sí hubo un trabajo bueno de reducción del riesgo. Se han trabajado sistemas de alertas tempranas, rutas de evacuación y bueno, tipo de cosas. La Corporación Nasa Kiwe adelanta en la Cuenca del Río Paes un trabajo interinstitucional con el objetivo de fortalecer a la comunidad en la gestión del riesgo. En 2010, el Gobierno Nacional aprobó el documento COMPES 3667, orientado a reducir las condiciones de riesgo que enfrenta la población que vive en la Cuenca del Río Paes, en los departamentos de Cauca y Huila, como consecuencia de la reactivación del Nevado de Huila, así como avanzar en la recuperación social y económica de la zona afectada por el flujo de lodo de 2008, y en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones nacionales y regionales, las autoridades locales y las comunidades, frente a futuros escenarios de emergencia por avalancha. Como trabajo de articulación interinstitucional presente en el documento y en beneficio de las comunidades, la Corporación Nasa Kiwe, en asocio con el Servicio Geológico Colombiano, con el apoyo de las alcaldías y la participación de las comunidades y sus organizaciones, trabajan en el diseño de la Estrategia de Divulgación y Comunicación en la Gestión del Riesgo, que busca generar una verdadera y efectiva cultura social del riesgo que permita salvar vidas. Estrategia única, pionera y participativa, que ha permitido involucrar toda la comunidad y que arroja valiosos resultados. El objetivo es más que enseñar, es también aprender de las comunidades, cómo ellos han aprendido a convivir con el temor de que haya un nuevo desastre. Ellos han aprendido y nos enseñan a nosotros que la vida cotidiana tiene que hacer parte de ese manejo de la prevención, de la gestión del riesgo. Nosotros le aportamos algunos elementos nuevos y lo que hacemos es intercambiar ideas y poder lograr que nuestras comunidades puedan tener un mejoramiento de calidad de vida a través también de la prevención de los desastres. Una cosa es una planificación de gestión social del riesgo con comunidades que no han vivido, no han experimentado un evento natural como este y otra cosa es encontrarse con una comunidad que tiene una vivencia y una experiencia, sobre todo los mayores han experimentado no solo el evento, sino los años posteriores al evento. Es una comunidad que la podemos caracterizar como comunidad resiliente y un taller con comunidad resiliente sirve para expresar otro tipo de conocimiento, otro tipo de vivencia, otro tipo de reflexiones en torno al sitio donde están y en torno a su vida futura. Para este proyecto se han seleccionado instituciones educativas en poblaciones como Mesa de Caloto, Sector Indígena de Paez, Belalcázar Cabecera Municipal y Cancerrocines en el municipio de La Plata, Departamento de El Huila. Pues para mí me parece esto buena porque esto así con esta metodología uno aprende más y se mete más en cuentos sobre la prevención y atención de desastres. Las personas deben tener primero precaución al estar, a dónde van a estar, mientras tanto ocurre esa avalancha, las cosas, los útiles, tu familia primero que todo. Entonces la preparación que ustedes están haciendo es como una alerta para que nosotros nuevamente despertemos, tengamos los mecanismos de defensa y bien interesante porque no lo están haciendo única y exclusivamente con personal adulto, sino que estamos empezando por la base, por la semilla que son los niños. Típicamente la tarde de hoy estamos trabajando sobre una metodología que se llama mapas de riesgo. Se pretende que alrededor del territorio dibujado, cartografiado, la comunidad educativa identifique la magnitud de los riesgos que existen y la magnitud de las potencialidades que tiene para enfrentarlos. Es decir, es especializar los problemas para poder así hacer una mejor planeación de la gestión del riesgo y poder hacer seguimiento en el futuro. La metodología de planificación popular empleada permite un lenguaje gráfico, participativo y lúdico que redunda en la recuperación de la memoria colectiva y la construcción de un nuevo conocimiento en espacios colectivos. Este juego social involucra una caja de herramientas que combina instrumentos, métodos y técnicas que identifican las diferencias entre actores sociales, pero que al mismo tiempo los identifica como actores sociales fundamentales en los procesos de gestión del riesgo adelantado. Que a nosotros nos inviten es muy bueno porque nosotros estamos pequeños y nosotros seguimos creciendo y nosotros ya tenemos el conocimiento para estar preparados. Esta experiencia se enriquece gracias a la diversidad cultural, étnica y organizativa, claves para que la población que habita en la zona pueda tener una reacción rápida, efectiva en el momento de la emergencia, involucrando a los actores sociales que participan en el proyecto como protagonistas y agentes de cambio. Lo primordial es la preservación de vida en la gestión del riesgo, pero no podemos olvidarnos que para preservar la vida también tenemos que mejorarla, tener una mejor calidad de vida y eso lo hacemos a través del mejoramiento en la construcción de la infraestructura, de los proyectos productivos, pero más que todo lo que nosotros buscamos es que vivan también en sitios seguros, que tengan como proveerse, que tengan una buena movilidad y que se puedan acercar las comunidades unas a otras para que tengan un buen vivir, porque nosotros también le apostamos a la paz. Una cosa muy importante es el fortalecimiento organizativo y el fortalecimiento político, es decir, poner a pensar a la gente en esas estructuras propias. Lo segundo es que eso permite entonces que la gente se vaya empoderando del conocimiento propio para prevenir. Y en la medida que cada uno de nosotros participe, llámese de la etnia que sea indígena, negro, mestizo o como se quiera considerar, pero que todos unidos trabajemos para beneficio de esta gente, de ese territorio. Es que todos nos metamos en el cuento, que si todos estamos metidos en el cuento es mucho más fácil sobrellevar cualquier dificultad que se nos presente en el futuro. Gracias. 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 Gracias.